La construcción y apertura del Centro Federal de Arraficación Social en Villa Comatitán, conocido como Cerezo, con reos de alta peligrosidad, preocupa a empresarios de la frontera sur debido a que puede llegar a romper la seguridad de los municipios de Chiapas. Al respecto, el vicepresidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, Coparmex, José Antonio Toriello Elorza, destacó que la presencia de la cárcel de alta seguridad no permitirá las inversiones anunciadas como la zona económica especial para Puerto Chiapas en caso de que se abriera. Nosotros vivimos en un estado con una gran seguridad comparado con estados del norte de la República Mexicana y ese es uno de nuestros grandes activos a nivel nacional e internacional. Nos preocupa muchísimo que la apertura de este Cerezo con reos de alta peligrosidad pueda llegar a quebrar esa seguridad que existe en la zona y por lo tanto las inversiones que tenemos esperanza en que llegarán con estos anuncios de la zona económica especial y el agroparque pudieran no llegar en estos momentos. ¿Qué les han dicho ahorita? ¿Se podrá reactivar? No, la verdad no sabemos nada oficialmente. Nosotros hicimos nuestro punto de vista, lo que lo presentamos, desde las dos vertientes. Uno, lo técnico, dado que está construido en una zona de alta peligrosidad debido a que hay un atlas de riesgo que se hizo en su momento después del estando donde nos indica que buena parte de esa construcción puede ser dañada si existe alguna tormenta o un huracán como sucedió en el 2005. El Orsa recordó que los empresarios, hoteleros, restauranteros y sociedad civil han expuesto su punto de vista a las autoridades federales desde dos vertientes. La primera desde el aspecto técnico debido a que está construido en una zona de alta peligrosidad y existe un atlas de riesgo después del huracán Están en el 2005. En el segundo apartado y fundamental para los chapanejos es el tema de la seguridad por la alta migración de los propios reos que provocaría la inseguridad a la zona. Y el otro punto de vista es la seguridad, que ejemplos existen en la República Mexicana que donde se ha abierto a Ceferezo hay una alta migración de los propios reos que provocan alta peligrosidad en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.